Bueno, tenemos ahí, bueno, para que el histórico... ¡Vamos! ¡Vamos! Que no bajaría mi huerto Cuatro, cuatro, ciento libre Demota que habían soldado Que jugaron, que el destino Que leían como les pagaron Les dieron raíz y al contrario y les pagó con balazón. En el asiento de atrás, ya los muertes iban pagando, quedarse con el dinero y decidió asesinarlo, y quedó al lado derecho. Y Mauricio al otro lado. ¡Vamos! Otra turma en San Ignacio, y dos familias llorando, cuantan dos alquiladores, allá de los de un lado, en bromas y emborracheras. Álvaro los extrañaron. Rancho en Chile, Sinaloa, ya no volverás a ver, que toque, y los pofiosos, el grupo de los canales, si en vida fueron alegres, brindemos todo el recuerdo.